en algunos aspectos principales en cuestión de la atención médica pero a nosotros nos toca también influir mucho en la sociedad en la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad de los accesos para las personas con discapacidad ayer teníamos una reunión en Oaxaca en donde aventaban la pregunta al aire de todos los que estábamos ahí encargados de unidades que cuántas ciudades de Oaxaca, del estado de Oaxaca tienen adaptado su infraestructura, digamos, para personas con discapacidad pues ninguna desafortunadamente ninguna, no, porque se ha quedado no tanto en el olvido a lo mejor pero sí no se le ha dado la importancia que se tiene para y no nada más el de las muletas, de silla de oledas el que es ciego, por ejemplo, el que tiene un problema de audición entonces hay muchas necesidades en relación a discapacidad y nos toca mucho y a lo mejor a partir del mes de octubre iniciamos algunas actividades de sensibilización de poder informarle a la gente cómo nos puede ayudar no ayudarnos a la persona con discapacidad con una moneda no a la persona dándole limosna, dándole, ahora sí como dicen, no dándole el pescado con miserándose sino hay que enseñarlo a pescar, hay que facilitar las cosas de acuerdo a lo que nosotros tenemos entonces vamos a enseñar unas actividades sobre todo aquí en Miahuatlán es importante que la gente sepa que hay mucha gente con discapacidad, yo creo que inclusive el proyecto, saliendo un poquito aquí del tema de Soleil fue eso, hacer conciencia en la gente, que existe la gente con discapacidad, que tiene necesidades de acceso, de comunicación de convivencia, de acercamiento y a veces los dejamos así como un poquito olvidados cuando ellos nos, yo creo que como gente que viene superando siempre la adversidad pues a una gente físicamente y mentalmente bien puede ser una lección de vida de motivación de decir, bueno, si yo tengo todo bien estoy completo y me deprimo por cuestiones mínimas, pues hay que ver en aquella persona que día con día supera eso Ese sería el otro efecto de la labor de la UVR Exactamente Esto está muy interesante créanme que si usted se enterara de toda la labor el trabajo, el proyecto que está realizando la unidad básica de rehabilitación que le llamamos UVR es enorme aquí en Miahuatlán y bien mencionaban que la señal con sentido humano es uno de los participantes de este proyecto que se está realizando para fomentar una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad Yo le quiero elaborar otra pregunta doctor ¿Cuáles son los lineamientos de acción? Ya que tocamos el tema los lineamientos de acción de la UVR ¿Hasta dónde son sus alcances? ¿Cómo podemos puntualizarlo? Uno, dos, tres ¿Cuáles serían? Sí, mira, de hecho los lineamientos o las líneas de acción de la unidad básica principalmente están basadas en tres puntos principales que nos corresponde como institución es la prevención la detección y la atención bueno ¿Qué hacemos en cada línea de acción o qué estamos haciendo en cada línea de acción de la unidad para prevenir la discapacidad? Bueno para prevenir la discapacidad principalmente estamos enfocados a las pláticas y por eso decía yo ahorita que no la unidad básica nada más está encargado de atender a las personas que tienen una discapacidad temporal o permanente no se limita a eso no, no se limita a eso por eso digo nadie se debe sentir excluido diciendo pues es que yo ahí si no tengo nada ¿qué voy? pero dentro de esas de esas actividades de prevención que nos corresponden como área médica es incluir a los que no tienen discapacidad y nos toca decirle cómo evitar llegar a tener una discapacidad exactamente por eso es muy importante que no tienen discapacidad dentro de los programas que les voy a comentar ahorita pues se acerquen a solicitar la información una actividad por ejemplo muy importante que se ha estado promoviendo y necesitamos que la gente se entere y que se acerque es la escuela para padres ¿cuántos papás cuántos jovencitos en la secundaria cuántas jovencitas en el cebetis en el cobao en niveles de bachillerato por ejemplo tienen esa responsabilidad y cuántos de ellos saben qué hacer no es el proceso de la gestación de nueve meses y que nazca y decir soy papá ¿qué va a hacer? porque es un ser humano el que va a haber en sus manos entonces el programa de escuela para padres que lo está trabajando la psicóloga Lisset no es tampoco darles un instructivo de página por página y qué va a hacer día con día sino orientar de manera general al joven a los que ya son papás y que en un momento dado nos ganan digamos otros sentimientos como el estrés la presión la neurosis el enfado porque no nos imaginamos que un hijo es para toda la vida así es que un hijo es una obra de arte la que tenemos que tenemos que irla construyendo desde que nace lo que hagamos como papás para bien o para mal va a ser responsabilidad de nosotros lo que le podamos dar entonces ese es un programa que yo siento que es muy importante porque nos da la oportunidad primero de ofrecerle a aquellas personas que un momento dado decidan acudir a este tipo de actividad de darle algunas algunas herramientas para poder hacer de su hijo y poder detectar en su hijo algunos factores que les puedan provocar algunos problemas que a veces el papá no tiene la forma de cómo resolverlo entonces por ejemplo la escuela para padres es algo que es preventivo que está enfocado a la población en general es una información reflexiva podríamos decirlo así exactamente entonces por ejemplo ahorita estamos ofreciendo igual que tú como encargado de ese aspecto pláticas de prevención de accidentes que condición de accidentes en trabajadores del volante que muchas veces es una de las primeras causas tanto de muerte como de discapacidad actualmente y afortunadamente hemos tenido respuesta de algunos grupos de transporte concesionado que han participado nosotros de alguna forma también queremos agradecerles a aquellos que han hecho eco a la invitación para este tipo de actividad porque yo creo que esa semillita que se vaya sembrando desde ahorita es con un fin básicamente de beneficio personal a la sociedad y que al final de cuentas yo creo que los resultados se tienen que ver a través del tiempo desde luego que sí entonces tenemos lo de trabajadores del volante la escuela para padres hemos manejado algunos trípticos informativos de la discapacidad tenemos el club de adultos mayores que a pesar de que son personas que la misma edad le va dando ciertas limitantes se pueden agregar otras discapacidades si no hacemos lo que está haciendo ahorita actividades recreativas de movimiento porque normalmente la inmovilidad te va a condicionar rigidez y te va a provocar una discapacidad entonces aquí estas personas que hemos tenido la dicha de tenerlos ahí con nosotros que están contribuyendo con su participación para poder promover que si se pueden hacer muchas cosas todavía en las personas de la tercera edad yo creo que es una forma preventiva es otra actividad se inicia igual las actividades posteriormente de higiene de columna que se va a dar en las escuelas se va a hacer actividades de información como cuidar nuestra columna para que no nos vaya a provocar una discapacidad con el tiempo la detección de pie plano o problemas posturales estos son algunos de los programas que se manejan en la línea de prevención y que va con la intención de eso de que no haya más discapacidad esa es la intención exactamente la otra acción digamos sería la detección y para esto pues como comentabas tú inclusive ahorita al inicio del programa en detección tenemos la jornada de oftalmología cuál es la función ahí tanto hace la función de detección y atención la intención la intención es que igual toda persona que se considere sana dentro de una planeación que debemos tener dentro de nuestra salud que es acudir por lo menos una vez al médico al año acudir una vez al año como promedio de un año como promedio si yo me considero sano bueno pues voy al médico igual la jornada de oftalmología uno el que piense que está bien de su vista no está de más que acudan a una evaluación por si hay algún problema que se esté iniciando se pueda detectar a tiempo igual la jornada de hora del 24 este sábado 24 de septiembre tenemos la jornada de electrocardiograma yo te voy a decir que la mayoría de problemas cardíacos son silenciosos muchas veces lo que pasa es que confundimos que sentimos piquetitos en el pecho que sentimos alguna molestia que puedes no ser inclusive de origen cardíaco a veces son más por estrés emocionales y si lo confundimos pero a veces el problema que si está afectando vamos a suponer el corazón late de una manera rítmica de 70 a 100 veces por minuto tú nunca oyes tu corazón y ese ritmo así de un paso este finito que se va oyendo de repente por ahí se oye que aparece otro ruido extra o que no se oye el que toca tú no lo sabes y eso se detecta únicamente a través de un electrocardiograma se altera ritmo cardíaco y eso puede ser un bloqueo por ejemplo de una línea eléctrica del corazón y eso puede dar problemas posteriores infartos silenciosos problemas de personas por ejemplo con hipertensión arterial sistémica crónica puede dar problemas de cardiomegalia crecimiento cardíaco que puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva o sea hay una serie de problemas del corazón que a veces pues hasta que no sentimos una molestia queremos que nos hagan un estudio o queremos que nos digan si sí o si no lo ideal sería el electrocardiograma es otra jornada que tenemos de detección la densitometría para poder detectar osteoporosis igual son jornadas de detección tenemos las jornadas en las escuelas que bueno que se inició en la Basilio igual agradecemos al director por permitirnos estamos por terminar inclusive esa valoración con algunos niños por el tiempo en que el oftalmólogo nada más tuvo dos días es otra jornada de igual de de detección y el programa de estimulación pues es detectar también problemas en el niño el desarrollo del niño y ya la atención que es otra línea de acción pues ya corresponde a todo paciente que acude a la unidad que es atender directamente la cuestión de la de lo que es de su padecimiento con el psicólogo con el médico tenemos la participación por ejemplo de Coral de Coral una asociación civil especialista en problemas auditivos que tenemos la oportunidad de tenerlos aquí en Miahuatlán y que de alguna forma nos están apoyando de una manera muy importante en asesorar cómo llevar a cabo la atención de los niños que tienen problemas de sordera niños con hipoacusia que le llamamos y cómo prevenir cómo detectarlo en el niño que tiene dos o tres meses yo no sé si algunos papás estén seguros por ejemplo que su hijo de dos o tres meses oiga exactamente entonces todo este tipo de programas que tenemos en la unidad sí sería muy importante que la gente se acercara a la unidad a pedirle información yo creo que en este caso el que desconoce el área o pasa y ve que existe ahí un edificio es importante porque a veces la información puede servirle hasta para ofrecérsela a otra persona exactamente es muy cierto hablando de coral ellos van a estar con nosotros el día 17 de octubre precisamente para dar información a las personas que tienen alguna inquietud o alguna duda pueden acudir el día 17 de octubre que es un día lunes 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 aquí si ahora que toca este punto quiero aprovechar y hacer extensiva la invitación a todos aquellos padres de familia que tienen un niño un joven con problemas de audición que se acerque que pidan información porque yo creo que el problema principal que sufre la familia con aquel niño que no oye es la comunicación como me comunico y si es un problema y si yo me logro comunicar como mamá con mi hijo como se comunica él o ella con sus compañeros con sus amigos el círculo se reduce mucho por la forma de cómo comunicarme entonces es muy importante que todas las personas ellos ahora sí el que vive el problema nada más sabe sus necesidades y tenemos la oportunidad que Coral que es una asociación especialista en este tipo de situaciones nos está viniendo a apoyar algo muy importante que menciona y quiero aprovecharlo platicaba yo con Nicole una doctora de Coral me decía estamos equivocados a veces al pensar que cuando papá dice ya le logro entender a mi hijo que no escucha que no habla ya logré entenderle y pensamos que es un avance y me decía ella no estamos retrocediendo el asunto es que el niño que padece que tiene este padecimiento logre comunicarse con nosotros con la sociedad no que mamá le entienda sino que toda la sociedad logre comunicarse con él y él con la sociedad sí exactamente y eso yo creo que tenemos que aprovechar gente profesional por eso te decía yo ahorita que no lo hacemos nada más nosotros lo hacemos todos tenemos el apoyo desde la fundación la luz con la cuestión del oftalmólogo ahorita con Coral viene un internista de la electrocardiograma doctor especialista para densitometría es un equipo de trabajo que se están acercando de algunos servicios a la gente para prevenir y en otros casos para atender los problemas es muy importante que usted que nos está escuchando ahí en su casita entienda es un equipo que se está de las células